Junto al siempre inquietante parque natural del Cañón del Río Lobos y rodeado de un halo de misterio propio de la más taquillera de las películas de intriga, nos encontramos con una historia que marcó para siempre a los vecinos de este lugar. Ucero, un pueblo con pasado templario y al que todavía le cuesta descifrar lo que ocurrió aquel mes de septiembre de 1968. ¿Emilia? Hola. Hola, ha llegado el momento de hablar de eso. Han pasado 45 años desde aquel enigmático septiembre, pero ni el paso del tiempo ha permitido hablar claro de lo que pudo suceder en este paraje soriano de particular belleza. Un capítulo muy misterioso ocurrió aquí en Ucero hace tiempo, ¿no? Sí, pues que había un señor ahí abajo, en una finca regando, y vio venir una cosa por ahí del castillo para allá, por aquel camino, y vino y se posó ahí, en la boca, pegando al río. ¿Y qué era esa cosa? ¿Y qué era esa cosa? Dice que sería un ovni. ¿Un ovni? Sí. Y luego él fue asustado y vino y vinieron mucha gente, pero el ovni traspuso por aquí para arriba. Una inesperada visita que llamó la atención de la prensa de la época y que corrió de boca en boca entre los vecinos y allegados de esta pequeña localidad. A mí me lo contaron porque yo no vine, estaba en casa. Es una cosa redonda, con mucha luz, como una luz grande. ¿Y en todos estos años no han vuelto? No, no hemos visto más. ¿Qué puede tener un cero para que vengan aquí los ovnis? Yo qué sé. Uno tenga el castillo y mucha montaña. ¿Y no han venido a investigar aquí? Sí, vino algunos a investigar. No sé qué se llevaría. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Esto y sus calles, también tiene calles y sus ceros, además de monte y riscos. El ovni fue en el 1968. ¿Aquella gente que lo vio? Bueno, que fue Luis, que hace año y pico que ha muerto, ¿no? Leyenda o realidad, un suceso paranormal o capítulo de la imaginación. En un cero ya forma parte de su propia eternidad.